Aquí estamos, en Pena Alameda, cerca de Cacitaria. Hoy día es una de las partes más importantes del primer semestre y al final del año 2012. Y es lo que ocurrió. La Cámara de Diputados ha evacuado un informe en el que indica que la mayoría de las universidades de la educación, eso fue negado por el Ministerio de Educación, por los distintos mineros que hubo durante todo el año pasado. Esta es una realidad y ha habido una gran controversia al respecto de esto. Por lo tanto, muchos jóvenes de universidades tradicionales y privadas han salido a la calle en el día de hoy, luchando por la justicia, por la verdad, por la democracia y por la libertad. Por acá, Jail. ¡Gracias! 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 íbamos caminando hacia la moneda como dijo la Intendencia, con permiso de la Intendencia y miren como corrieron todos los estudiantes ustedes lo acaban de ver con las bombas legrimógenas con las bombas legrimógenas nos suprimieron por qué decir en quién quedó la libertad y en quién está el aprendizaje ¿Por qué andas con la antigase? Cuéntalo Con las lagrimógenas La que está allá, está bien Siempre andas con antigases es una medida de seguridad que tomas para las marchas, ¿no es cierto? ¿Qué es esto con las patatas? Con las lagrimógenas ¿Y además andas sacando fotos? Sí, sí, de los derechos humanos Realmente ¿Quieres seguir ganando plata con la educación? Esa es la razón ¿O no? Sí Porque pierde un beso patrón de la primógena La constitución, el asesino, pero un asesino de mierda Sí, mira, constitución, maestra, un asesino ¡Eso, no, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Eso, no, no, no! ¡Eso, no, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Eso, no, no, no! ¡Eso, no, no, no! ¡Eso, no, no, no! Los que hablan de libertad Y tienen las manos negras Los que quieren dividir A la madre de sus hijos Y quieren reconstruir La cruz que arrastrará a Cristo Y quieren reconstruir a la infamia Que negaron desde siglos Pero el color de asesinos Y no borrarán de su cara Ya fueron miles y miles Los que entregaron su sangre Y en caudales generosos Multiplicaron los panes Y que en prácticamente Que en la vida No les hablan de su cara Ellos son… Y ya fueron a la hija De sus hijos Y que se calle Y que en la vida El color de asesinos Que no se lleve Con las universidades privadas Porque para ellos La educación no se ha generado Obviamente Para ellos ¡Para! 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 Para! Patrones de la miseria La estrella de la esperanza Continuará siendo nuestro espíritu Vientos del pueblo me llaman Vientos del pueblo me llevan Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta Así cantará el poeta Mientras el alma me suene Por los caminos del pueblo Desde ahora y para siempre ¡Gracias por ver el video!